Hola gente, ¿cómo andamos? Estamos a 3 de marzo y bueno, hoy se me hizo tarde para el Puzzle Rush, no lo pude hacer a la mañana Así que nada, vamos a hacer nuestro próximo Puzzle Rush, vamos a arrancar acá Está en 28 de la noche, así que nada, acá supuestamente juegan las blancas Empezamos con los mates sencillos en la primera fila, como pueden observar Pero después, ya estamos en clásicos de mate en 3 Un poquito más por acá Luego, aquí, bueno, ahí el rey quedó encerrado Estamos tratando de aprovechar acá con negras La mala posición del rey blanco en este caso Bien, acá hay un mate ahí al fondo, se ve acá la legua, así que vamos a hacerlo Con negras tenemos un peón muy avanzado, vamos a aprovechar para coronarlo Como ven, falta velocidad En el mouse, ¿verdad? Juegan las negras en esta posición Acá hacemos el famoso enfilada y se va Pepe, ¿no? Acá turno de las negras Nosotros estamos todavía en mates en una Algunas veces en la entrevera es un poquito Toda pieza en el aire emotivo táctico Hay que hablar cuando es mate en una Por supuesto, aquí las negras están entrando con hacky Llevándose el alfil que estaba también en el aire Turno de las blancas Aprovechamos, torre por, no servía Claro, la torre estaba clavada, que zapallito Bueno, acá hablando de clavada Le comemos ahí la dama Acá correcteamos al rey un poco Si no le estoy errando Mate real, que me encanta siempre Acá no sé qué pasa, esto está en el aire Y ahora la decisión es Claro que como este caballo, por supuesto Y con tantos hackes Al final hay que comer el alfil ahí No turno de las blancas Este parece un poquito más complicado Vamos a ver si es así O sencillamente amenazamos mate En la casilla H6 Y entramos en una serie de complejidades Cuidado, cuidado que se ponen difícil los problemas Vamos a hacer un hack por acá Para hacer el descubierto Y entrar con nuestra damisela Aquí este hack se me va de las manos Y vamos a ver mate en C5 Acá el famoso mate Al estilo Anastasia, verdad? Aquí las negras Supone que tienen que ganar Bueno, acá hay una clavada De acá a Mengeche Y acá el rey por torre me come la torre Así que tenemos que proteger la torre Eso bueno, está en el colgado Ese antiojito Vení para casa de Tepreciso Aquí Este, hay un mate ahí con el caballo Muy bonito N2 Acá se ha debilitado un poco las casillas Yo voy que el mate a Ale Mejor estilo Alequiano Turno de las blancas Hay muchas piezas en el aire Esto si me está preocupando Eh... Acá hay una clavada, no? Si no le estoy errando Me come... Ay, me comía caballo Bueno Igual que ayer Igual que ayer Este, no puedo superar los 28 Así que, nada Estuve ahí cerquita, eh Vamos a revisar, por supuesto Este que le erré ¿En qué fue que le erré? A este Ah, claro Acá yo jugué Después de dama por alfil Yo acá jugué torre por caballo Pero la jugada es dama por dama, verdad? Aprovechando que el caballo estaba clavado Y en el otro Que fallé también Va, no, que no me dio el tiempo de hacerlo Íbamos por buen camino Y acá, bueno Había que jugar alfil por F4 Y se ganaba material, no? Bueno, gente Lo intenté Mañana será otro día No se olviden de suscribirse al canal Si tienen ideas Aportenlas Chau, chau Abrazo